Música Seguimos con todos ustedes, voy a mensaje de texto, Gerardo, buen día En el Japón 2 el CLAR lo cobraron en 17 mil Y en otros sectores lo cobraban en 11 mil A los vecinos de Japón 2 siempre nos venden más caro El que se vea de aquí a Japón, imagínense ustedes Por el pasaje Ay Dios mío Por favor pregúntele al doctor algo bueno para atacar la crisis nerviosa, doctor Bueno, siempre se ha usado la valeriana, puedes conseguir una planta de amor ¿Valeriana? ¿Valeriana? Valeriana, puede ser Y también un bañito de agua tibia en la mañana, en la noche antes de acostarse para relajar Y eso lo hace bien refrescado, le calma un poco el insomnio si tiene insomnio Ok Gerardo, el avance que pasaron del alcalde llama a la diversión, muy bueno, pero él no vive la realidad Las mayerías Hoy en mi casa no hay nada para comer Bueno, lo siento amigo, amiga Pregúntele al señor cómo se trata a la gente inopia A la gente que está en inopia, pero es que Inopia, sí, es que no No está bien, acta, no se, no queda, no tenemos Para la apatía, que active las neuronas, por favor, doctor Para que esté activo un baño de agua fría en la mañana Pone activo, enseguida Y también para, podría decir, para oxigenar La planta bledo o amaranto, un tecito o el jugo de bledo o amaranto es un gran oxigenante cerebral Además, eso es lo que toman comida los astronautas Le dicen que es la comida del futuro O sea que en el futuro no vamos a tener un bistec ahí Sino que vamos a tener una capsulita de bledo Porque es muy completa, una proteína, o sea, aminoácidos, proteínas, minerales ¿Y ahora se consigue el bledo aquí? Sí, se consigue, en muchas partes es monte, en algunos sitios, ¿no? Bledo, amaranto, pira, hierba caraca, la gente la tiene varios nombres ¿Qué remedio es bueno para el insomnio? Para el insomnio, además del bañito de agua tibia antes de acostarse Vuelvo a repetir, la valeriana También a veces una hojita, un té de hojita de guanábana También ayuda mucho a los problemas de insomnio O de guanábana Salud en casa no es solo medicamentos, también es alimentos balanceados Ejercicios físicos, oír música, sonreír Eso es medicina natural Sí, así es cierto, holístico Gerardo, bueno, para tratar próstata y parásitos Para la próstata estamos usando una planta que se llama chaya Por cierto, allá en el consultorio, en la casa de la 23 con Varga Pueden pasar, hay una mata grande ahí, con mucho gusto les regalamos Para que haga y siembre también La chaya es una mata parecida a la yuca Una hoja grande Y tres hojitas de chaya le quita las venas o las inervaciones La cocina en un litro de agua y toma tres veces al día Eso ayuda a desinflamar la próstata Si usted tiene obesidad y la quiere tomar tibia, calientica, la adelgaza Si usted no quiere adelgazar porque está flaco, entonces tome la fría Bueno, soy diabético Mi orina es espumosa, ¿cómo tratarla? Sí, la orina con espuma es proteína que están botando las personas Botan proteínas, es más, para que tengan como Los que no han hecho diagnóstico de algún problema renal De diabetes, si ve que al orinar hay mucha espuma Hágase un examen de orina y ahí puede diagnosticar que hay proteinuria Y en estos casos hay que tratar el problema renal Porque la diabetes también daña los riñones Hay que tratarle Pudiera ayudar un poco a los problemas renales La planta oregano orejón La salsa parrilla Esas plantas ayudan mucho a los problemas de riñón Buenos días, Gerardo ¿Qué se puede tomar para la insuficiencia venosa superficial? Muchas gracias Sí, insuficiencia venosa Problemas circulatorios Hay un jugo, digamos tres en uno Que lleva zanahoria, perejil y apioespaña O sea, se licúa con poquita agua O se pone un extractor Y se toma medio vasito de ese jugo De una a tres veces al día Ya dijo zanahoria, perejil y apioespaña Y es un gran jugo muy bueno para el problema circulatorio Todo tipo de problemas de circulación Eso lo ayuda Y es un gran desintoxicante Limpia mucho nuestra sangre Sigue mensaje de texto al 0414-505-1932 Gerardo, ¿qué sirve para las neuropatías? Neuropatías generalmente, neuropatías diabéticas Además de tratar la diabetes El complejo B La levadura de cerveza Son plantas o alimentos que ayudan mucho A los problemas neurológicos Para el hígado, doctor, también están preguntando Hay muchos problemas de hígado ahorita ¿Por qué? Bueno, también hay muchas personas Sobre todo los que toman el licor Están tomando ahorita licor Adulterado De eso, blanco De cocuyo adulterado Y también está dañando mucho el hígado Y también hay problemas del hígado Por la rabia La gente está llena de rabia O sea, está como un resentimiento Y eso también intoxica mucho el hígado Pero para el hígado usamos mucho el tamarindo El tamarindo, jugo de tamarindo Se dice que también El tamarindo es la fruta de la felicidad De la alegría Porque cuando la persona tiene el hígado Congestionado, inflamado Sufre de muchas rabias Cuando limpiamos el hígado La persona anda más feliz O sea, sonríe más Anda más alegre Entonces por eso se le dice que el tamarindo Es la fruta de la felicidad O sea, tomar jugo de tamarindo Se le limpia bastante el hígado Mmm, jugo de tamarindo con eso ¿Verdad que sí, Gau? Ah, ¿tú qué dices, Luis? También jugo de tamarindo con eso Sigo por acá Buenos días, Gerardo Qué bueno para la próstata Volvieron a preguntar Me vuelvo a repetir La mata de chaya Muy bueno También baño de asiento Sentarse en una ponchera con agua fría Desinflama mucho la próstata también Sentarse a... Sí, sentarse a... ¿Qué me lo imagino, doctor? Sentarse en una ponchera con agua fría Sí ¿Sentarse en una ponchera con agua fría? No es fácil Yo lo he hecho en cubiro Agua fría a las 4 de la mañana El doctor que echaba back Algunos recuerdan Un hindú famoso aquí en Venezuela Él mandaba eso a las 3 de la mañana Él decía mojarse la colita a las 3 de la mañana Este... Y eso ayuda a desinflamar la próstata Aumenta la vitalidad La energía sexual Aumenta el sistema inmunológico Tiene muchas propiedades El baño de asiento... ¿Por cuánto tiempo sentado en agua fría? De 20 a 40 minutos Agua Pero usted puede aprovechar el tiempo No, no Se sienta... No, no, no No es el tema del tiempo, doctor No, no, no Pero también se sienta Y te pones a leer A ver la televisión A estudiar A leer la Biblia Yo no voy a seguir Buenos días Que es bueno para el nervio ciático Ciático y cualquier otro problema neurológico Además del complejo B También la levadura de cerveza El cloruro de magnesio También ayuda mucho A los problemas de la ciática también Y los jugos desinflamantes Desinflamantes también Piña, sábila La piña con sábila Nosotros hacemos un batido desinflamante Que puede ayudar a cualquier inflamación Que tenga la persona Vamos a la pausa Ya venimos, doctor La gente está preguntando Hay mucha inquietud Eso venimos, ¿verdad? Para eso venimos Eso venimos Para servir Dale Vamos a la pausa Y así, ya venimos con más ¡Gracias!